Música 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 Estamos en la visatura del nuestro Liceo Inicio Guerrera Pinto, contento que más de 116 alumnos de ahí en el estado de cada verdad y han podido terminar sus ideas a media algunos en las carreras de administración, otros en la alimentación y otros en la educación científico humanista, yo creo que ha sido un bonito momento, uno ve como las familias de esfuerzo logran una meta importante con su hijo y su hija esperamos que les vaya bien, que a poder ser las oportunidades que hoy van a haber para poder estudiar de forma gratuita, de las universidades como la Presidenta lo ha dicho, y el que no puede estudiar ahora, bueno que retome el estudio un poquito más adelante porque Chile va a darle más oportunidades, estamos construyendo una patria más justa para todos, así que contento de ser parte de este proceso, de esta forma de poder igualar las oportunidades y terminar con las desigualdades que hay en Chile así que contento de más porque en el fondo uno ve que la gente se esfuerza, logra el objetivo y nosotros estamos contribuyendo desde la educación pública para ser una patria más justa ¿Qué te ha parecido esta licenciatura el día de hoy? Un gran logro para la familia, para los niños seguramente, ¿no? Sí, la verdad es que me trae muchos recuerdos, bueno primero porque estudié en el Liceo Inicio Guerrero de Pinto en el año 2005 nos licenciamos todo es muy diferente, han pasado ocho años no, nueve años en realidad nueve años han pasado, en aquellos tiempos nos licenciábamos, la ceremonia se realizaba en el gimnasio del Liceo bueno ahora ya es todo muy distinto, hace un cuarto año atrás la licenciatura que lleva a cabo el Liceo Inicio Guerrero de Pinto se lleva a cabo en el Teatro del Lago bueno el Liceo nos ha cambiado mucho, sigue en verdad trabajando, los mismos, casi la mayoría de los docentes casi los mismos directivos creo que en el tiempo han hecho un gran trabajo que a mí me enorgullece cada vez que que me toca señalarlo el poder decir que estudié en el Liceo Inicio Guerrero de Pinto ya me enorgullece mucho decir que recibí la educación ahí muchos sabrán que también vengo de una familia muy trabajadora, muy esforzada, muy humilde y hoy vi reflejado eso en la en el rostro de muchos estudiantes y de sus padres apoderados el hecho que hayan podido recibir su título de cuarto medio y que ellos puedan decir que han estudiado en el Liceo Inicio Guerrero de Pinto tuvimos también la posibilidad de escuchar al igual que el año pasado el testimonio de ex alumnos y yo quedé muy sorprendido con Denisse bueno también estábamos después por las redes ahí te vas a dar cuenta quién fue la persona que inventó el canto callar no, dejé una tena no, pero mira, más allá de eso esas eran instancias que se daban en las competencias en la alianza de diferentes cursos pero yo me quedo con muchas cosas que dijo Denisse Denisse yo creo que nos cuenta un testimonio su historia de vida me llevó mucho porque ella a pesar de que estudió en el primero, de primero a cuarto ella lo hizo en lo que es la especialidad de administración ella logró llegar a la universidad y nos dio a conocer de que en aquellos tiempos era muy escaso también poder llegar a la universidad había muy pocos recursos ella la verdad es que dio la PSU sin mucha expectativa creo que dio todo lo mejor para que le vaya bien y aún cuando el día que iba a matricularse no tenía tampoco los recursos como para decir voy a tener los pasajes para la micro que es algo que también me sucedió a mí pudimos seguir, pudimos estudiar y viajar desde Futillero Zorno gracias también a la DECA del Consejo Municipal son todas esas cosas que también se agradecen y Don Pablo también un reconocimiento que le hace a las autoridades de nuestra comuna y eso muchas veces nos lo notamos nos lo notamos en los actos públicos así que en ese sentido yo quiero hacer la invitación a que los chicos también se puedan inspirar en otros ex estudiantes, José yo tuve la posibilidad también de que en mi curso llegamos más de 20 personas a la universidad fíjate y creo que el Liceo también ha sido una plataforma para que muchos futillerinos puedan llegar a la universidad y puedan salir adelante y hoy tener un título profesional eso no nos hace ser más que otras personas sin embargo la mayor riqueza está en el conocimiento que uno adquiere los aprendizajes y en ser una buena persona en el día a día así que contento por eso bien si? si? si contenta? como tiene que ser como tiene que ser como tiene que ser hartos estimados que le parece la licenciatura? feliz si? si hoy estás contento? contento porque se vio harto difícil desde el primer medio y sacar el cuarto ya es un logro tremendo si? gracias a Dios dedicarle a tu mamá obviamente gracias a Dios primeramente y gracias a mi familia que siempre tuve ese amor gracias 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 ainstall yulation local y y al eso được estén fue el varón en el marco que se entregue en la comuna. Por supuesto que sí, en primer lugar saludar a todos los niños y niñas de este colegio, a sus profesores, a la dirección de la escuela. Es una escuela totalmente vulnerable, en un sector vulnerable, pero de aquí salen muchos talentos. Como lo dijo la niña, una gran escuela. Así que yo estoy muy impresionada porque los niños hoy día emprenden una nueva vida, a la enseñanza media. Así que estamos muy contentos por eso. Yo y mi hijo también estudiaron acá y por eso le tengo un gran cariño. Como también al ICP, estuvimos en la mañana en la liciatura del ICP. También ahora en el ICP no pude estar porque estoy aquí y ahora me voy al centro comunitario porque ahí hay otra liciatura. Así que nada más que desearle lo mejor a los alumnos, a los niños, a las niñas y que sigan así, porque necesitamos profesionales en nuestro país. Así que nada más que decirle, felicitarle a todos ellos, a esta escuela, a los padres y apoderados, porque detrás de ellos están sus padres, están los profesores también. Así que por eso, un saludo y un abrazo cariñoso y que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y a ustedes también. Gracias. 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 Gracias.